...para Maxi Silvera, corre contra Leo Pereira, devolve con golpe de cabeza, complementa a De la Cruz, recupera la pelota a Darías. Darías la coloca por debajo y viene Sequeira, va el chicle, dominando la pelota, puede jugar sobre la derecha, va Sequeira, la pierde. Saca De la Cruz, viene De la Cruz con el varón, era Leo, va buscándola en el sector de la izquierda De la Cruz. De la Cruz tira, la pelota pega, Leo Fernández se pierde afuera, va sacando la pelota De la Cruz. De la Cruz la viene entregando sobre el recién ingresado Ayrton. Van colocando para Leo Pereira, Leo Pereira viene con la pelota, juega para De Arrascaeta, De Arrascaeta con el balón, va De Arrascaeta. De Arrascaeta la puede tirar sobre Gerson que está solo sobre el sector derecho, viene para Gerson, 29. Va Gerson, viene hacia el medio, sigue Gerson, Gerson cuida la pelota, va Gerson encima del Darías que corrió una barbaridad. La sacaron para Leo Pereira, va Leo Pereira, va Leo Pereira, levantó el centro, saca Guzmán Rodríguez. Está devolviendo la pelota cuando el árbitro está marcando la reposición que favorece al conjunto de Peñarol. Como rinde, ese jugador como el sueldo de Martínez que lo cobra por mi dinero alimentación. Con mi dinero alimentación el sueldo rinde. Acaba como dar a Guerre, lo van a apurar para sacar la pelota, viene cambio Peñarol. Se mueven los jugadores y se mueve la picada con Leice porque sin Leice no hay partido. Leice, snack oficial para ver a la celeste. Exactamente Roberto, viene el 9 Facundo Batista en Peñarol. Pero, ¿cómo ir el fútbol? En la salud necesitas un excelente equipo, dame tu servicio de acompañante, siempre afiliate gratis al 0889.50. Va sacando la pelota Peñarol, balón que viene para Leo Fernández. Se va acomodando a buscarle la pelota. El conjunto de Flamengo reclamaba una infracción. Un toque que va a presionar Lucas Fernández. Sale con la bocha Ortiz. Ortiz la viene dejando sobre Wesley. Wesley va abajo para marcar Maxi Oliveira. Hay buen quita, recupera Gerson, va Maxi Oliveira, presiona Maxi Oliveira. Se lleva la pelota Oliveira con falta. Tiro libre que favorece a Flamengo en media hora. Hay un jugador que define el partido. Y ese jugador, esos bozos, hace un golazo a batalla, mandó presidente. El viernes 27 estamos en salto. Que gobierne la honestidad. 31. Gerson va sacando para De la Cruz. De la Cruz que va entregando la pelota para Leo Pereira. Pupi de huevo la hinchada de Peñarol para el último cuarto de hora. Va para Derrascaeta, Derrascaeta para Pereira. Pereira que viene dejando sobre el sector izquierdo para Bruno Enrique. Devolviendo el balón para Pereira que se va al ataque mal. Saca la pelota Peñarol. Viene a tomarla el conjunto carbonero por Leo Fernández. Tira Leo, la pelota rebota, va afuera, lateral para el mancha. En Motor Líder, compramos tu auto en el día y el contado ahorra tiempo y vendí tu auto al mejor precio. En un concesionario de confianza cotizana por WhatsApp al 191-398-398-motorlíder.it. ¡Somos confianza! Tiene Facundo Batista con el número 9. Se va Maxi Silvera. Informa Charrua. Alimento balanceado para perros y gatos hecho en Uruguay para uruguayos. 31 del segundo tiempo, Flamengo, cero Peñarol, cero. Sorri Fácil y especialistas en implantes dentales. Y van a ser en completa y financiación atemedida. Sorri Fácil con red de clínicas en Montevideo, Maldonado y Rivera. Libramento, que renovada está la selección. Renová, vos también, la fibra de la ceruaya, Santil. Nacimos para conectarte. La final que viene haciendo Milans. Puso la pelota sobre el costado de la derecha. Va recuperando Flamengo. Ahí viene con el balón. El equipo carioca por intermedio de Ayrton. El toque viene sobre el sector izquierdo para De la Cruz. De la Cruz viene con la bocha. Va De la Cruz. Lo bajan a De la Cruz. Infracción, tiro libre que hace rápido Flamengo. La pelota viene para Bruno Enrique. Bruno Enrique para De la Cruz. De la Cruz con la pelota. 32 y algo más. La cambia al otro lado. La pone para Wesley. Pide de rascaeta por la derecha. Viene Wesley. Solo De la Cruz. Va la pelota para Nico. Cerrado Peñarol. Va a venir al centro. Entra Gerson. Saca y devuelve Méndez. La pelota bollando. Tira cuando ingresa Bruno Enrique. Ahí busca levantar el centro para Camigón. Saca la pelota de Arias. La toma Flamengo. Viene Wesley. Wesley entrega el balón atrás. Puso para Fabricio Bruno. Todo metido atrás. Peñarol intercepta a medias. Bajando a buscar la pelota. El futbolista Leo Fernández viene para Batista. Batista va con la pelota. Ahí está Batista. Batista la toca hacia el medio. Va para Leo. Leo tiró para Batista. Va corriendo Batista por el medio. Lucas Hernández. Ahí va a venir Batista. Quiere tocar para Lucas Hernández. No pudo. Recupera Wesley. Se le viene encima a Batista. Saca a Wesley. Tira un balón que recibe de este costado. El costado de la Frank Henderson. Darias. Viene más atrás. Va para Guzmán. El tiempo pasa. Peñarol cero. Flamengo cero por la Copa Libertadores. Viene el balón en dirección de Aguerre. Aguerre tira para el chicle. Segueira. Segueira corre. Sale el arquero. Rossi controla. La va a devolver Molvino. Es calidad de certificada. En materiales eléctricos. Molvino está abajo. Uruguayo. Más de 500 soluciones eléctricas. Para todo tipo de obras. Visitaros en molvino.com.uy. 33 y medio. Con la pilota. El zaguero Leo Pereira. Leo Pereira entregando sobre el sector de la zurda. Va colocando el balón en dirección de Bruno Enrique. Que devuelve para Pereira. Pereira entregando a la derecha para Fabricio Bruno. Viene Fabricio Bruno. Se refugia en su territorio. Fabricio Bruno recibe. Camina con la pelota atada a su zapato. Y después pone la pelota en dirección de Leo Pereira. Leo Pereira avanza. Viene Leo Pereira. Leo Pereira tiró para Bruno Enrique. Y la pelota se va perdiendo afuera cuando salía Aguerre. Había posición adelantada. Del atacante de Flamenco. Ese cheque. Javier. Ese cheque. Estaba ganado. Adelantate vos también Roberto y descontá a tus cheques en pisosidólares.com. Va a sacar a Aguerre. En el fútbol no hay mejor defensa con buen ataque. Y en Televisa no hay mejor cerveza que la pinza Herminia. 39 pesos. Va a sacar a Aguerre. Estamos a 10 minutos del reglamentario. Para que Peñalol pueda estar entre los 4 mejores de América. Y el juez dijo. Siga. 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 Como cuando pedís. Un color en EVE y no te juzgan. EVE Pintura hace para todos los gustos. Va dominando la pelota Flamengo. Ahí viene Wesley. 34 con 40. Tira Wesley. Sacará Guzmán. Te vuelve Guzmán fuerte. Y afuera sobra un costado lateral. Que va a ser el flag. ¿Quién viene? Se viene el número 20 Mateus. Hace como la doña. Armate una buena picada para ver este partido. Y que sea con productos Beñacocca. Mejor calidad no vas a encontrar. Si la doña te lo recomienda por algo será. Ahí viene de la cruz. Intensifica trabajo. Coelho en el banco de Peñarol. Una pelota que viene ahora sobre la ubicación de Pereira. Pereira va dejando para Ortiz. Ortiz con la pelota. 35. Toque que viene sobre Gerson. Gerson que viene colocando la pelota. Hacia la media cancha. Estamos 0 a 0. La saca Fabricio Bruno. Deriva sobre Pereira que es un atacante más. Va a levantar el centro. Viene el centro para Gabigol. Arremete Wesley. Queda para Georgian. Va de nuevo Berrín. Dominando de Rascaeta. Colocando atrás. Puso la pelota en dirección de Ortiz. Ortiz para Arrasca. Arrasca con la pelota. Viene de Rascaeta. Pone para Ortiz. Ortiz para Gerson. Puertas del área. Cerrado Peñarol. Todo sobre la media luna. Va a venir el centro de Ayrton. Viene el centro. Sigue de largo. La pelota la viene a buscar Ortiz por este lado. Ahí va Ortiz. Va a venir el envío. Dos cambios. Va a ser Flamengo. El toque que viene sobre la proyección del número 3 Ortiz. Se pierde afuera. Se va a venir a la cancha David Luiz. También en el conjunto brasileño. Acá está buscándola en el sector central del terreno. Fabricio Bruno. Fabricio Bruno para Tela Cruz. Tela Cruz con la pelota. Tela Cruz para Pereira. Pereira viene. 36. Va Pereira. Levanta el centro para Gabigol. Sale Aguirre. Sale Aguirre. Aguirre se queda con la pelota. Con Oca. A jugarse local en Argentina, Brasil, Chile y en todo el mundo. Porque en septiembre pagas en 3 y 6 cuotas en el exterior Oca de los Uruguayos. 36. Va a sacar el Guashi. Como pega ese jugador. Pega como Vinda. Fixa el adhesivo para Cerámicos de Sica. Ahora con la promo Vinda lleva toda la línea con precios especiales. Sí, es Vinda y Sica. Va a devolver la pelota el artiguense. Saca Aguirre. Tira un balón que viene a buscar Flamengo otra vez. Va Pereira. Va abajo para marcar Batista. Gana Batista. Lleva la pelota Batista. Deriva sobre Sequeira. Viene la pelota para Darias. Darias contra Derrascaeta. Ahí está Darias de gran partido. Toca la pelota para Oliveira. 37. Saca la pelota Maxi. Puso en dirección de Javier Remende. Javier Remende sube. Sube Milanz. Pide la pelota a Leo. Allá viene Vende. Se manda. Deja a domicilio para Leo. Leo levanta el balón. Va para Sequeira. Corre a buscar la Milanz. Buscar a sacar el envío. Lucha por la pelota. Recupera. Flamengo tocando hacia atrás. Va Batista. Roba la pelota Batista. Y se viene afuera. Toque que venía para el zaguero Fabricio Bruno. Se anticipó Batista. Pero se vino con la pelota afuera. Sí. Lo que hizo el brasileño. Estuvo muy atento Batista. Un pase hacia atrás. Pero bueno. No pudo conectarlo. Pasan los minutos. Entra David Luiz. Entra Mateus. Yo creo que el ingreso de David Luiz. Que es un zaguero central. Por un momento lo vamos a ver en el área rival. Porque en ese sector. Ha dominado completamente Peñarol. Con Guzmán Rodríguez. Con Méndez y con Oliveira. Sacó a Fabricio Bruno. Y sacó a Lio Ortiz. Se vinieron a la cancha. Mateus con Calves. Y David Luiz. Acá viene la pelota. Sobre el sector derecho para Wesley. Wesley viene entregando atrás. Puso para De La Cruz. De La Cruz la regaló. La tomó Leo. Viene Leo. Pica Batista. La duerme Leo. Leo la picó en dirección de la zona de la izquierda para Darias. Darias ya no puede más. Darias. Se vino con la pelota afuera. Lateral para el Flamengo. 38. Supra Sur todo. En Sanitaria y Riego. A partir del lunes 30 de septiembre. Mudamos en nuestra casa central. Y los esperamos. En San Martín. Y Clemente César. David Luiz entregando para Leo Pereira. Empuja Flamengo. 38 con 30. Segundo tiempo. 0 a 0. La pelota para Derrascaeta. Derrascaeta que va entregando para Mateus Goncalves. Este entrega la pelota para Pereira. Pereira la viene sacando en profundidad. Allá va a cerrar Javier Rementes. Va perdiéndose afuera la pelota lateral para el Flamengo. Vino. Dile a Carolina. Una historia de mucho trabajo que respalda su calidad. Dile a Carolina. Ciraño del vino del Uruguay. Salga Bruno Marri que puso la pelota para Pereira. Pereira viene. 39. Va para David Luiz. Todo metido atrás Peñarol. David Luiz con la pelota. Se defiende Peñarol. Va para De la Cruz. De la Cruz avanza y toca para Gerson. Gerson viene. Gerson va. Lo deja acercar Peñarol. Marca Damián. Va atrás para Pereira. Pereira levantó el centro. Va Maxi Oliveira. Saca Maxi Oliveira. Derrascaeta. Tira. Golpe de cabeza. Saca Guzmán. Quedó bollando la pelota. Saca Batista. Devuelve la pelota. En la media cancha está el arquero. Corre a buscarla Rossi. 39 con 30. Va Flamengo. Dominando la pelota. Agustín Rossi. Se defiende Peñarol. Pelotazo largo para Bruno Enrique. Va a ir a buscar la pelota Peñarol por intermedio de Sequeira. Que está defendiendo. Ahí domina la pelota el jugador Ayrton. Viene para Pereira. Pereira va tocando para Darra Caeta. Prepara Darra Caeta. Juega para Pereira. Pereira va. Y la pelota se va perdiendo el córner. 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 Córner para Flamengo. 40 minutos. El tiempo justo. Sí, Roberto. Y se dice el tiempo para recordar que en Red Pagos podés retirar la plata justa que necesitas de cualquier banco. Córner. ¿Qué va a hacer Flamengo? Está todo Flamengo. Está todo Flamengo cerca de la medialuna. Los jugadores de la defensa y el resto. Todo en el área. Ahí va David Luiz al punto penal. Viene el centro. Sale trabada la pelota. Cuidado. Salió el disparo de la cruz. Es guiado, violento, afuera, muy alto. A la quinta de las albacas. Saque de meta. Cololó. Cocinamos contigo con todos y los sabores que te gustan a vos y toda la familia junto a Cololó. Cocinamos contigo. Venía Macro. Cuanto más compras, menos pagás Macro y sin negocio. Entramos a jugar el dobladillo del partido. Saque de meta que va a ser Washington Aguerre. Marcas de neumáticos hay muchas, pero solo una te da confianza, rendimiento y durabilidad de Bridgestone. La compañía de neumáticos más grande del mundo. Saca Aguerre 0 a 0. 40 minutos con 50. Va Peñarol. Va. Va para Sequeira. Corre Sequeira. Deriva atrás para Rossi. Ahí va Rossi contra Sequeira. Saca la pelota. Intercepta y devuelve con un golpe de cabeza a Darias. Va a buscarlo otra vez Darias tras un rebote. Toma David Luiz. 41. Viene llevando la pelota David Luiz. David Luiz va a jugar sobre la punta derecha. Viene a buscarla Mateus Goncalves. Va Mateus Goncalves con la pelota. Va a marcar Darias. Viene atrás para David Luiz. Flamengo toma la pelota. Lleva David Luiz. Juega para Arrasca. Arrasca Eta poniendo la pelota en dirección de David Luiz. Le pide a sus compañeros David Luiz que se adelantan. Viene para De la Cruz. De la Cruz con el balón. De la Cruz va jugando para Gerson. Gerson pierde. Toma Lucas Hernández. Dice Facundo Tello. El árbitro del partido. Tiro libre que va a ser De la Cruz. 41 con 30. Hay remate libre que va a ser De la Cruz. Adelanta David Luiz. Acomoda la pelota David Luiz. Va a ser el centro flamengo con De la Cruz. Y con Gerson. Le dice David Luiz a de Arrasca Eta y a De la Cruz que lo esperen. De la Cruz acomoda. 42 del segundo tiempo. 0 a 0. Está avanzando Peñarol a las semifinales. Viene De la Cruz. Puso para cerrar. Eso va a tirar. Tiró. Salió tramado. Bada de Arrasca Eta. Con campo por la derecha. Le erró, le erró, le erró, le erró. Descarriló de Arrasca Eta. Descarriló de Arrasca Eta. Pelota afuera. Sí, le pegó muy mal el uruguayo. Muy mal. Cuando, bueno, lo esperaban al centro varios de sus compañeros. Defiende Peñarol. Panca en el área Peñarol. Y no logra Flamengo, más allá de la insinuación, poner ningún remate sobre el arco de Aguerre. Comienza a presagiar la clasificación el hincha de Peñarol. Comienza a sacar su grito de guerra. Estamos en 42 minutos con 40. Se va a venir un cambio en Peñarol. Es el 10, el capitán Gastón Ramírez. Pelota afuera de terreno. Lateral que va a ser Peñarol. 42 con 50. Periodo complementario. Transmite la radio deportiva del Uruguay. Esporto 8.90. Viene caminando el lateral Pedro Milán para poner en juego la pelota. Se prepara el fraibentino Gastón Ramírez para venirse a la cancha. Lateral que va a ser el manja. 43. De espaldas a la José Pedro Damiani. Saca la pelota Milán. 0 a 0. Balón que se eleva. Busca Gerson. Deja para de la Cruz. Presiona Peñarol. Allá viene Damián encima del guardameta Rossi. Saca Rossi. Forzado. Viene a buscar la Daria. Le erren el cabezazo. Arriba con golpe de cabeza a Olivera. Pone pecho Gerson. Lleva la pelota Gerson. Se viene Gerson. Juega para Ayrton. Tiene que dar paso atrás. 43 con 30. Va a tocar el balón por abajo. Ubicando para Leo Pereira. Empuja a Leo Pereira. Juega para Gerson. Entrega atrás para de la Cruz. De la Cruz para Wesley. Wesley viene con la pelota. 43 con 40. Dominando la pelota de la Cruz. De la Cruz busca avanzar. Toca para Pereira. Cerrado Peñarol. Viene Pereira. Leo Pereira con el balón. Pide a Ayrton. Va más atrás para de la Cruz. Va de la Cruz. Devora Metro. Toca de la Cruz. Pone el balón sobre la zona derecha para Mateus Goncalves. Arranca Mateus Goncalves. Toca por bajo sobre el área. Salva a Guerre. Salva a Guerre. Salva a Guerre. La pelota empuja a pie sobre el área. Chica. Fenomenal. El guardaveta de Peñarol. La toma Gerson. Viene Gerson. Gerson va. Amaga. Prepara. Gerson deja. Toca para Mateus Goncalves. Va. Juega por bajo para de Arracaeta. Peñarol. Cae. No hay nada. La pelota se pierde por rayas de fondo afuera. 44 con 20. Se va Darias. Viene Gastón Federico. Sí. Se va una de las figuras de Peñarol del partido. Se va también uno de los últimos ataques de Flamengo. Una buena pelota profunda. Muy atento a Guerre. De pocas intervenciones pero muy sólidas. El arquero de Peñarol. Y bueno. Y la última. Ahí fueron a forzar con de Arracaeta. Que está agotado. Que se fue desdibujando en el partido. Y que bueno. Termina cayendo dentro del área. Ya David Luiz va a jugar de 9. Estos últimos minutos. Peñarol tiene que hacer ahora sí. Manejar los últimos minutos con el tiempo que pase. Hay que elegir el jugador más rendidor del partido. Mauro. Yo elijo a Guzmán Rodríguez en la defensa de Peñarol. Fede. Sí. Hay dos o tres. Pero acompaño a Mauro porque Guzmán está en el podio. Pero reitero. El partido de Damián. De Daria. De Max Olivera. A todos muy alto nivel defensivo. Guzmán el jugador más rendidor del partido. Si hablamos de rendimiento hablamos de mi dinero alimentación. Con mi dinero alimentación el sueldo rinde. Jugamos 20 segundos de los 5 adicionados. Toma la pelota Batista. 5 minutos más. Buscando la clasificación de Peñarol. La tiene Leo Fernández. Juega atrás para Guerre. A Guerre con la pelota. Ahí la va a devolver Washington a Guerre. Revienta potente. La saca sobre un costado. Se perdió fuera de la cancha. 45 con 40. Vamos a estar los 50. Lateral que va a ser Flamengo. Ese jugador le entró duro como el plastificante. Bona para pisos de madera que resiste el desgaste. Bona. Lo que un piso de madera necesita. Bona. Respalda. Va para Pereira. Peñarol se defiende y se mete en semifinales. Una pelota que va para Gerson. Gerson para De la Cruz. 46. Vamos hasta los 50. Dominando la pelota De la Cruz. Aquí es 4.890 en el campeón que ruge, ruge, ruge. Bola que viene para Gerson. Gerson con la pelota. Ahí viene Gerson. No puede entrar Flamengo. Va Gerson. Trabaja Gerson. Lleva la bolcha. Toca por bajo. Saca Peñarol. Saca Milans. Va recuperando Leo Pereira. 46 con 20. Pelota que va en dirección de De la Cruz. De la Cruz entregando para Mateus Goncalves. Va Mateus Goncalves. En cara Olivera. Viene Mateus Goncalves. Sale a marcar Gastón. La pelota queda para Gerson. Gerson viene entregando para Ayrton. Ayrton va a levantar el centro. Viene el centro. Va a Guerre. Va a Guerre. Va a Guerre. Va a Guerre. 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 Se queda con la pelota. Y tu viaje no tenga sobresaltos en la RIC. Encontrá la mejor calidad en suspensión para tu vehículo. La RIC. Quiero dejar de ruina mejor siempre. 46 con 50. Levanta el estadio a Guerre. Moviendo su brazo izquierdo. Y ahí está el estadio. Respondiendo el grito de los Peñarol. Saca la pelota a Guerre. 47. Tira a Guerre. Masequeira. Saca con un golpe de cabeza. Ayrton paró de pecho. Gastón. Viene Gastón. Gastón por bajo para Batista. Entra Batista. Tocan atrás para el arquero. Saca la pelota a Rossi. 47 y algo más. El balón viene sobre media cancha. Va Olivera. Saca Olivera. Toca la pelota a Olivera. La pone para Leo Fernández. Leo Fernández amaga. Rebota. Rebota en la marcación de Wesley. Va afuera. Ahí saque de costado. Que favorece al conjunto de Peñarol. El estadio lo palpita. Minuto 47 con 30. Peñarol acaricia las semifinales de la Copa Libertadores de América. Peñarol espera el grito desaforado. Del final de sus hinchas contenidos durante tantos años. Lateral que viene para Batista. Batista va sobre la raya de fondo. Corner. 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 Reforzó Batista. Corner. Corner. Corner para Peñarol. Minuto 47 con 50. Hay Corner que va a ser Peñarol. Y la van a jugar cortita ahí. Cortita nada más. Gastón va sobre la media luna. Y van a toquetear entre Leo y el futbolista Batista. Y la pelota viene sobre Olivera. Olivera la tira sobre el área. Va a buscarla Peñarol. La saca Pereira. 48 con 10. Vamos hasta los 50. Sale David Luiz. Llevando la pelota David Luiz. Se prenden bengalas en la tribuna. Balón que viene sobre el sector izquierdo. Va Bruno Enrique. Corre. Se frena Bruno Enrique. Marca Gastón. Viene Bruno Enrique. Juzgó la pelota por bajo. Atención. Balón que va en devolución sobre Bruno Enrique. Entra David Luiz. ¿Quién la saca? Balón para Bruno Enrique. Lucha Peñarol. Marca Gastón Ramírez. Sale Gastón Ramírez. Se mete en su propia área. Gastón Ramírez. Foul. Foul contra Gastón. Tiro libre. Tiro libre que va a ser Peñarol. 48 con 40. Se va la novia. Se termina el partido. Entramos a jugar el último minuto de los descuentos. Minuto 49. Va a sacar la pelota Washington Aguirre. Va a explotar el campeón del siglo. Peñarol se mete entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores de América. Empata con Flamengo 0 a 0. Saca Aguirre. Devuelve la pelota violenta Aguirre. 49 con 10. Saca hacia atrás. La pelota Leo Pereira. La toma el arquero Rossi. Se va la última. 49 con 15. Saca Olivera. Devolvió con golpe de cabeza. Viene a buscarla Gerson. Pelea Peñarol con Batista. 49 con 20. Bola que viene atrás. Le recibe Flamengo. Viene para Leo Pereira. Ataca 49 con 30. Llevando la pelota Leo Pereira. Sale Marcarlo Gastón. Ahí va Flamengo. Viene al centro. Pelota que va sobre un costado. Saca Olivera. Devuelve la pelota Peñarol. La tiran para Batista. Corre a buscarla el arquero. 49 con 40. Sale Rossi. Se cae Batista. Allá va a marcar Llorido Fernández. 49 con 45 segundos. Saca Peñarol otra vez. Va otra vez a sacar la pelota. Se cae. Viene a buscarla Flamengo. 49 con 50. 10 segundos finales. Toma de la cruz. La pelota viene sobre el costado. La toma Ayrton. Va Flamengo por el último centro. Entra a buscarla. Mateus Goncalves. Corner. Corner. Corner para Flamengo. Corner para Flamengo. Último corner. Va a sacar una bengala. Guerre. Último corner. Ya jugamos más del adicionado. Minuto 50 y algo más. Viene el arquero a buscar el golpe de cabeza. Va Rossi a buscar el golpe de cabeza. Esto se acaba. Es lo último. Corner que va a ser Flamengo. Es lo último. Corner, corner, corner para Flamengo. Defiende todo Peñarol. 50 minutos con 30 segundos. Algo más del adicionado. De los cintos que tenían para jugarse. Va a pegarle Mateus Goncalves. Va a venir el centro. Ahí va a venir la pelota sobre larga. Tomará carrera el número 20. Se mueve Rossi el arquero en el primer palo. Saca la pelota Peñarol. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. La toma Gerson. Tiene Gerson. Se acaba, se acaba, se acaba. Va al centro. Saca David Luiz. Se acaba, se acaba, se acaba. La tiene Flamengo. Toma De la Cruz. Va al centro otra vez. La saca Peñarol. Viene Gastón. Ahí arremete. La busca Rossi. La saca Peñarol. El arco está libre. Pelotazo va a terminar. Va a terminar. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Sí, Peñarol, Peñarol, Peñarol. 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 Peñarol semifinalista de la Copa Libertadón. La Copa Libertadón de América es uno segundo. Se van todos a la cancha. Se sienten mil bengalas en la tribuna. Catálico en la barra de la Amsterrán. Se parte la tribuna José Pedro D'Antoni. Se apagan las luces. Los hinchas se paran en la Henderson. Explotan en la tribuna de la ruta. Peñarol, Peñarol. Es el único grito de la noche en el campeón del siglo. Peñarol. Se ha metido entre los cuatro mejores de América. América sufrió, la pasó mal, pero aguantó. Con Aguerre seguro en el fondo y con Darias. Metiendo pasta en el medio con Damián y con un enorme Guzmán Rodríguez. Peñarol, Peñarol. Está entre los cuatro mejores de América. Peñarol es semifinalista de la Libertadores. Señores, lo que fue el minuto final del partido. Defendía todo el estadio. Defendía los que estaban en la cancha y los que estaban en la tribuna. Y los que estaban en el portón para entrar a la cancha a celebrar. Bueno, así se desarrolló el partido. Con Flamengo buscando. Con Flamengo tirando centros, pero nunca pateando al arco. Y con Peñarol defendiendo y sacándola con el corazón enorme. Señores, Peñarol acaba de eliminar al poderoso Flamengo de Brasil. Ganó en el Maracaná y termina empatando hoy aquí en el campeón del siglo. Banca el 0 a 0 para en definitiva meterse entre los cuatro mejores de América. Y ahora se va a venir Botafogo. Hoy con un rendimiento muy táctico. Con varias figuras destacadas. Con una guerra y seguro que está interviniendo menos que en el partido del Maracaná. Con Guzmán Rodríguez que sacó un montón. Con Max Olivera, con Eduardo Darias, con Damián García. Bueno, un compromiso enorme de Peñarol. Que celebra aquí en el campeón del siglo volver a la definición de la Libertadores. Impresionante clasificación de Peñarol entre los cuatro mejores del continente. Jugando, bueno, como tenía que jugar. Defendiendo con todo en la zona final. Y no es que Flamengo haya profundizado, haya puesto remates directos contundentes al arco. Mucho centro donde se destacaron enormemente los zagueros centrales. Principalmente Guzmán Rodríguez. Que hizo un partido impresionante en la zona defensiva. Defendieron todos. Marcaron todos. Flamengo es un equipo que tiene buenos jugadores. Lo buscó hasta en el final con el propio Rossi en el área de Peñarol. Y a Guerre tapó las que tenía que tapar. Bancó. Se quedó con los balones aéreos que iban contra su arco. Una gran actuación desde el punto de vista anímico de Peñarol. Supo jugar con el resultado conseguido en Maracaná. Y el campeón del siglo explota. El campeón del siglo. Es una locura. Peñarol, Peñarol es el único grito de la noche. Peñarol, Peñarol, Peñarol entre los cuatro mejores de América. Todavía queda mucho en la noche de sports. Van a comentar Federico Buizán y Mauro Más. Trabajan en el móvil Rafa Castillo y Rodri Vázquez. Javier Pérez en la locución comercial. Señoras y señores. La noche se tiñó de amarillo y negro. Peñarol semifinalista de la Libertadores. Mil gracias. Buena jornada para todos.